Bienvenidos al sorteo 63-59, estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy miércoles 24 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co porque los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y el resultado hoy, gana el número 5-2-8-1, resultado 5-2-81, 52-81, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. A todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.